Eso fue todo, señores. Gracias, hasta luego. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Qué tal? Perú.com Cuéntame, ¿qué renovado espectáculo traes este año? Se dijo que traes un espectáculo bastante diferente, cuéntanos un poco. Bueno, mira, iba a traer a varios artistas, a... entre otros a King Kong, pero no quiso venir, todo eso. ¿A quién voy a traer a Kiko? Y Kiko, bueno, muchísimas gracias por tantos años de estarme aplaudiendo, familia peruana. Yo le digo familia porque durante 40 años, estamos cumpliendo 40 años de hacer el programa. Asimismo, tengo 40 años de estar haciendo el personaje de Kiko. Y bueno, para mí es muy emocionante venir acá, presentar un espectáculo y hacer al Kiko de toda la vida. Hacer al Kiko que no sabe hacer nada, ¿no? Pero su comicidad estriba en no saber hacer nada. Y bueno, hacer mis... extender mis brazos y decir gracias, querido Perú. Bueno, Kiko, bienvenido al Perú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con Kiko, quería saber, aparte de la actividad, sin creencia, gracias, desarrollar acá en el Perú, ¿qué otras actividades estás realizando en tu vida artística? Mira, he tenido mucho trabajo en cuestión de giras. Estoy escribiendo un libro, y lo he tenido que parar, estoy atrasado como unos 8 meses. He escribido un libro de agradecimiento a todos los países que nos hicieron favor de vernos a través del programa Chavo del Ocho. Entonces, este libro de agradecimiento es a través de anécdotas que me sucedieron durante 40 años, ya sea como Kiko, o como Carl Villagrán, o como ambos. Entonces, es una forma de compartir esas experiencias que yo tuve en una vida artística, haciendo un personaje tan, tan popular, y compartirlas con todos ustedes. E inmediatamente terminando la gira, me dedico de lleno al libro. Y posteriormente, pues no, Dios me dirá a dónde voy, cuál es mi camino y todo eso, pero no tengo planos para muy, muy, muy a futuro, ¿no? Kiko, de Luis Lucho Vargas. ¿Dónde estás? Kiko. ¡Yujú! ¡Ñoño! ¡Te clavaste ahí, ñoño! Gracias, amigo, muy amor. Cuéntamelo de una vez, antes de que... ¿Cómo estás, Kiko? Bienvenido al Perú, como siempre, con el cariño de los peruanos. Gracias, amigo. Kiko, estás ya, más o menos, creo que desde el domingo acá en el Perú, ¿verdad? ¿Cómo? Desde el domingo estás acá en el Perú, ¿no? Sí, llegué el domingo, ya muy noche, ya casi, para el lunes llegamos cerca de 20, para las 12 de la noche. Y bueno, recién estoy, la llegada es reciente casi. Y el tiempo estamos debutando, ¿mande? Sí, perdón, te decía, te decía esto porque tú no llegas desde hace mucho tiempo, menos un tiempito. ¿Cómo has visto el Perú? ¿Ya probaste la comida? ¿Ya probaste nuestro pisco? Le he probado desde hace, he venido como unas ocho veces y siempre, uno de los motivos principales para venir acá es la comida. Me encanta comer, soy un fanático de la comida peruana. Inclusive pregunté, saqué datos como el siguiente, de que en el mundo la mayoría de los chefs son peruanos. Y eso me obligó a preguntar más que por qué esta comida tan deliciosa. Y bueno, ha sido por la migración, por la migración, perdón, de, pues, de chinos, de franceses. Y ha venido una combinación que, que hay, ahora hay un boom de la comida peruana a nivel mundial. Carlos, buenas tardes. Acá, acá, en otro lado. Verónica Rondón. Perdón, perdón. Verónica Rondón, del Diario Expreso. Preguntarte si vas a hacer un espacio en tu agenda para visitar Machu Picchu. ¿Qué? ¿Vas a ir a...? Eso es, eso es, eso es. Sí, voy a hacer, siempre estuve tan ocupado, inclusive viniendo acá, que tenía que ir a cumplir a otros países. Y no había obtenido la oportunidad de visitar Machu Picchu. Yo creo que ninguno de nosotros, que estamos aquí, de la gente que está en el planeta Tierra, debemos morirnos sin conocer Machu Picchu. Entonces, tengo la oportunidad, en esta ocasión, de abrir la agenda, hacer un espacio y ir con mi señora esposa a conocerse maravilla. Y además, gracias. Para Iván Rodríguez, para Club TVT... Hernán Rodríguez. Iván, Iván, Iván Rodríguez. Este, ¿cuál es su opinión...? Rodríguez. Rodríguez. ¿Cuál es su opinión...? Hernán. Rodríguez. Sí, Rodríguez. ¿Cuál es su opinión sobre la versión animada del Chavo del Ocho? ¿Cuál es qué? Su opinión sobre la versión animada del Chavo del Ocho. No me gusta, a mí, a mí no me gusta. Respecto a todos ustedes, tengo una razón muy poderosa. El Chavo del Ocho es muy humano. Puede existir en una vecindad como puede existir en un edificio de apartamentos. Siempre hay uno Ramón, Doña Florinda, el Kiko, el Chavo, la Chilindrina, el señor Barriga. Y en la caricatura se pasaron, mataron con ese encanto que tenía el Chavo del Ocho, porque ahora ya se trasladan a otros planetas, vuelan y hacen muchas cosas. Lo que permite hacer en caricatura. En lo particular, a mí no me gusta. Carlos, ¿qué tal? Hermano. Acá, hermano Tarana, el de la República. Carlos, tengo entendido que María Toninita de las Nieves está recibiendo un homenaje de la municipalidad. ¿Estás enterado tú de algún tipo de homenaje de las autoridades peruanas? De las autoridades peruanas, no, ninguno, pero dicen que se está cocinando, supongo que debe, ojalá que no se les queme. Digo coordinando, no cocinando, coordinando. Pero no, yo creo que el homenaje son ustedes, el homenaje es el público, el homenaje es la gente que me aplaude, el homenaje es la gente que me acepta, el homenaje que me hacen ustedes a diario es, gracias a ustedes, yo como y comen mis hijos. Entonces, es un verdadero homenaje y muchísimas gracias. Carlos, ¿qué tal? Nuevamente, aduanalperu.com Una consulta, tu presencia en Perú coincide con el show que La Chirindrina también está presentando en Lima. ¿Tú irías personalmente a ver el espectáculo de María Toninita de las Nieves? ¿Te gustaría encontrarte con ella personalmente y saludarla en Doca sobre su circo? Ya no me junto con esa chutma. No sé si esa, no, sí, yo no tengo ningún problema con nadie, absolutamente con nadie, pero sí me cuida. Hola, Carlos, Marco Antonio de Más Show. Ya voy a pasar para acá un poquito, me siento muy cómodo ahí atrás de estar, bueno, listo. Hola, Marco Antonio de Más Show. Dos preguntas. La primera es, se dice que es la última vez que vienes a Perú, que es tu última gira. Y segundo, se habla de que tú has dicho que La Chirindrina ya huele a sufre. Y ella dice de que tú debes ir ya al otorrino. Fíjate, nosotros vivimos la comedia, vivimos el chiste y decir, pues huele a sufre es un chiste. Realmente no huele a sufre, pero es un chiste. Es como me preguntan por Roberto Gómez, por la de años, digo bolaños, y le digo cada vez se duerme la vela. Son chistes y vivimos de eso, pero hay gente que no tiene sentido del humor. Pero bueno, ahí queda. ¿Es la última vez que vienes a Perú? Es la última vez, sí, perdón, en relación a tu pregunta, sí. Es la última vez que vengo en plan de trabajo. Quizá Dios me dé la oportunidad para venir y venir como turista, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, quisiera preguntarle, este, de que ha venido acompañado hoy día, ¿no? Que lo ha presentado hoy día, ¿no? No, está enseñando. Ha venido acompañado hoy día, ¿no? Este, no, puede presentar a su novio. ¡Los pocos! ¡Los pocos! ¿Ha venido acompañado de qué? ¡Los pocos! ¡Los pocos! Vente, mi amor. Mi amor, vente. Ahorita vengo, voy por la verdadera. Ya he venido tres veces. Sí, ya, ya hemos venido, los dos juntas. Pero aquí estamos, señores, a la orden, con los nervios necesarios para poder estar en el debut. Que la gente se ría, porque esa es nuestra pretensión mayor, que la gente disfrute, que la familia peruana disfrute. Y de poder decir a la gente que vaya a estirar la mano, saludar al abuelo, al padre y al hijo. Tres generaciones, por lo menos, decirle muchísimas gracias por tanto que me han regalado, ¿no? ¿Qué es lo que rescata el público peruano que siempre tiene una gran acogida hacia el Chavo del Ocho, a todos sus representantes, como el Chavo, la Chilindrina? ¿Qué es lo que rescata? Porque hasta ahorita nosotros podemos ver en los canales peruanos que se emite el Chavo del Ocho, con todos sus personajes. Y eso, como base de generación en generación, mis hermanitos lo siguen viendo y la verdad que se emociona cuando vean a Kiko, que va a venir a su circo. ¿Qué es lo que rescata el público peruano? Bueno, mi amable, ¿qué rescato yo del público peruano? ¿Es lo que es tu pregunta? Bueno, todo lo que nos regalan, somos hermanos realmente, nos pareció mucho, hablamos el mismo idioma. El hecho de que Perú haya quedado en tercer lugar es muy rescatable y para nosotros los latinos, yo le iba a Perú, definitivamente le iba a Perú. Independientemente de que soy mexicano y le iba a México, no quiero ser hipócrita en ningún aspecto, también le iba a Perú. Entonces, rescato muchas cosas, Perú me ha dado mucho a través de su gente, Perú me ha dado cantidad de cosas. El hecho de estar por octava vez acá es una respuesta para ti de todo lo que me han regalado ustedes. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al Perú, Sandro Parodi. Sí, yo me estoy acá, con mi ñoña. Déjame ir para ahí, vente, mami. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Carlos, 40 años haciendo el personaje, cuéntenos, ¿qué tanto hay de Kiko en Carlos Villagrán?